Alias Michael, era al parecer el cuarto cabecilla del frente Luis José Solano Sepúlveda, ELN. Su captura se logra según el ejército luego de tres meses de trabajo de inteligencia, ubicando a esta persona mediante dirigencia de allanamiento, ordenada por la Fiscalía Especializada 156 de Barranquilla. Y que elinquía en el sur de Bolívar, sur del Cesar, afectando a los comerciantes y ganaderos de la región, mediante extorsiones, actividades de secuestro y actividades de explosivos. Alias Michael, de 25 años de edad, al parecer llevaba 7 años en la organización. Actualmente se encontraba en recuperación debido a que en días pasados habría resultado herido en combates con tropas del Ejército Nacional en el sur de Bolívar. La capacidad de esta estructura, ya que este sujeto tenía experiencia en la instalación de campos minados, era explosivista. Y de igual forma, tenía la capacidad de ser pisa suave. Son esos individuos que llegan a las tropas para aniquilar, buscando una técnica de generando el terror. Con este resultado se minimizan las acciones terroristas por parte de esta estructura del ELN. El capturado entre los años 2016 a 2019 habría participado en varios hostigamientos, secuestros y acciones terroristas contra la Policía Nacional, las tropas del Batallón de Selva número 48 y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, en los que habrían resultado asesinados y heridos varios integrantes de la Fuerza Pública y civiles en diferentes hechos. Las condiciones de vida de la población del sur de Bolívar y del sur de César. Yo invito a toda la comunidad del sur de Bolívar, del sur de César, de Santander, que continúen denunciando, informando de manera oportuna, para poder nosotros como fuerzas militares, como fuerza pública, poder actuar y dar estos golpes tan significativos para beneficio de la región. Con esta captura, según el Ejército, se afecta de manera directa al sistema armado responsable de la seguridad del cabecilla principal de la mencionada estructura del ELN y se neutraliza la capacidad de perpetrar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado Civil y la población civil en los municipios de Arenal y Morales, en el sur de Bolívar.